No diría yo si se acordaría o no de Ricky Rubio de ti, pero lo mismo tú a partir de ahora sí que te vas a acordar de Ricky Rubio. Hola Cepeda, soy Ricky Rubio aquí desde Utah. Solo te quería mandar un saludo, bienvenido al programa de mi gran amigo Paco. Y nada, espero que cuando vuelva por España podamos hacer uno contra uno. Sí, por favor. Si pasas por Utah estás invitado a un partido. Un abrazo. Qué grande. Pues nada, no sé, mira, tengo que preguntarle, porque claro, le pilla de madrugada. ¿Y esto cómo lo conseguisteis? El llamo, el llamo. Gratuito. Gratuito, ¿no? Esto es un programa de deportes, uno tiene sus amigos, nosotros dos nos encanta el baloncesto. Y mira, tirando de contactos hemos dicho, pues va a estar Cepeda y a Cepeda Ricky Rubio yo creo que le tira. Sí, por supuesto, joder, madre mía. ¿Te ha retado uno contra uno? Pues que yo, cuidado. Es broma, es broma. ¿Qué te mola de Ricky? Ya que lo hemos escuchado desde Estados Unidos. Me mola mucho la entrega que tiene desde que es pequeño. O sea, es como Ricky Rubio empezó a los 17 creo. 17, no 15. Yo creo que con 15 ya estamos con ellos. Debutó en la CB a los 15 y a mí eso me parece un hito. O sea, a esa edad yo estaba, pues... Como todos. No sé qué estaba haciendo. Estaba en la TV, ¿sabes? O sea, y bueno, pues como juega su nivel de juego es impresionante. Y vamos a ver si me puede a mí. Sí. No. 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 Gracias.